Los robos a mano armada de manera continua que se han venido presentando en diferentes sectores de la ciudad tienen los habitantes del puerto petrolero con temor. Es terrible porque nosotros no vivíamos eso acá y entonces ahora hay mucha inseguridad. O sea, uno teme hasta salir a hacer ejercicio en la mañana. Si uno sale en ciclas, el problema de las ciclas es que uno mismo salir con ellas. Y no, mucho peligro. Eso no se veía acá. Algunos aseguran que prefieren no salir de sus viviendas para no convertirse en víctimas de los ladrones. Pues sinceramente yo casi no salgo de casa y pues lo que escucho son las personas que dicen muchísimo y por las emisoras yo me entero de que hay muchos robos y la verdad cuando salgo salgo con temor y pues a lo que tengo que hacer y derecho otra vez para la casa. Ay sí, eso está tan peligroso por todas partes. En todas partes andan robando y a todos. Otros agregan que no dar papaya es una de las medidas de autoprotección que han optado para no ser víctimas de la delincuencia. Claramente se ha incrementado mucho la delincuencia en la ciudad de Barranca Bermejas. Hay partes donde no puede estar uno tranquilo porque se da uno de cuenta que cuando se da de cuenta le están quitando a uno la ropa también. Supermercados y laderías, ciudadanos del común y estudiantes se han convertido en el blanco de los ladrones en los últimos días. ¡Gracias!